Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofany Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Vamos con un nuevo episodio de Motorsport Manager chicos, pero antes de empezar antes de empezar la quinta temporada, dejarme agradeceros un montonazo el directo, ¿vale? que estuvisteis presentes en el directo anterior en el directo de la pretemporada donde creamos este magnífico coche azul y amarillo con estos colores que están guapísimos, realmente muchas gracias chicos porque fue un momento en Motorsport Manager que pudimos echar el freno, ¿vale? parar, tomar buenas decisiones, ver cómo estaba el equipo montarlo todo perfecto y yo creo que lo agradezco un montonazo porque ahora vamos a empezar, son episodios donde pues ya voy grabando y voy tomando decisiones un poquitín más rápidas para no hacer eternos los episodios y quería comentaros que me ha gustado tanto que todas las pretemporadas de Motorsport Manager las vamos a hacer con directos, ¿vale? así que os espero para la próxima pretemporada, es decir, de aquí cinco episodios, cuando acabe esta quinta temporada habrá la pretemporada. Dicho esto chicos, la directiva está muy contenta con nosotros, estamos en una posición muy segura, recordar que en la temporada anterior prometimos una octava plaza en el Campeonato de Constructores y hemos conseguido una séptima plaza, o sea que está de lujo, sí que es verdad que en cuanto a saldo acabamos un poquitín mal, acabamos en menos tres millones y aún así, y nos han dado un montonazo dinero y estamos en 222.000 estamos justillos, ¿vale chicos? no vamos a mentir, estamos justillos en tema económico pero haciendo un gran repaso a los que os acabáis incorporar, básicamente tenemos unos pilotos estupendos, ¿vale? hemos mantenido a Oli Ryan, que lo vamos a mantener una temporada más y cuando se acabe esta temporada lo echaremos. Tenemos a Darcy Otiveros, que tiene 18 años y la verdad que es un crack y sobre todo lo muy importante que me dijisteis es que tuviese una buena comercialidad y tenemos también en el tema de pilotos, tenemos a Bautan, que me habéis dicho que pruebe de jugar con él en el tema de las clasificatorias ¿vale? porque en las clasificatorias tiene una comercialidad del 78% y que después en la carrera pues ya ponga a Oli Ryan así que también para darle un poquitín de moral al piloto que está en reserva haremos esto dicho esto chicos, comentaros también equipo de boxes, ¿vale? tenemos un nuevo equipo está bastante fresco, hemos contado unos cuantos más, yo creo que está bastante bien daremos un repasillo, ¿vale? antes de empezar pues con los contratos de cada uno y si se me van o no, ahora lo veremos y finalmente chicos en personal tenemos unos nuevos, una nueva ingeniera, ¿vale? y unos nuevos mecánicos, hemos mejorado muchísimo el tema de los mecánicos así que yo creo que va a ser una buena temporada, sin más no, no sé si rascaremos puntos porque recordad que hubo una nueva normativa que sólo rascaban puntos los cinco primeros, pero aún así lo vamos a intentar vamos a poner toda la carne en el asador y a sacar lo mejor posible, así que chicos vamos al equipo de boxes, vamos a ir rápidamente a repasar cada uno de ellos, ¿vale? nueve carreras esto es un poquito de rabia, me gustaría y os digo que hubiese una columna aquí que pusiera las carreras que le quedan a cada uno ya más o menos voy rápido, voy viendo 4SL, quedan poquitas vamos a ver este, vale, 8 además, tardo un poquito en clicar ¿sabes? cuando clico tardo un poquito en aparecer la pantalla y a veces tengo que clicar dos veces, es un poquito incómodo esta parte sí que deberían mejorarla, los de motorsport manual, pero bueno, aún así el juego está genial vale chicos, pues repasado esto, no tenemos a nadie que se le vaya a acabar el contrato y vamos a ver objetivos para la temporada 2020 quedar por encima de la séptima posición hombre, novena es que aquí nos van a dar dinero, ¿vale chicos? yo voy a ser precavido dejarme ser precavido porque solo van a rascar puntos los 5 primeros entonces yo creo voy a ser en este caso un poquito más conservador voy a hacer novena posición, ¿vale? son 12 millones la única diferencia habrían 3 millones de diferencia vamos a coger noveno superior, ¿vale? vamos a confirmar no vamos a poner unas expectativas demasiado altas ahora el dinero ya está mucho mejor ya tenemos 12 millones podemos seguir haciendo cositas en el coche y muy importante vamos a la parte de fabricar piezas ¿vale? vamos a empezar ya a mejorar las piezas chicos tenemos aquí una original ¿vale? po 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 vale vamos a ver el próximo campeonato tiene velocidad aceleración vale pues tema de aceleración es Rusia, ¿no? yo creo que vamos a meter una buena aceleración es un millón vamos a crear una buena aceleración ¿vale? aceleración más 25 al máximo aceleración más 20 voy a poner esto aceleración fiabilidad ya lo iré cambiando voy a poner esto aceleración más 20 vale perfecto nuevo componente aquí no puedo hacer nuevo componente así que fabricar pieza confirmar y vale no puedo fabricar más vale chicos pues vamos a continuar venga ya ha empezado la quinta temporada vamos a ir espera 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 que ya la estaba liando chicos ya la estaba liando ¿vale? ya la estaba liando vamos a ver frenos fiabilidad del 59% y del 54% madre mía un poquito mal esto ¿no? vamos a ir máximo fiabilidad eh cola vacía a ver quita esto por favor vale que no me quitaba esto 29 días después de la carrera ¿no lo conseguimos mejorar? ¿no lo conseguimos mejorar? a ver me dijisteis que esta a ver esta tiene fiabilidad 12 y este tiene fiabilidad 13 y rendimiento 15 vale no yo creo que está bien esta puesta aquí a ver me dijisteis que los podía intercambiar si hacía esta vale mucho mejor 0.8 que 0.5 y abajo es solo 0.1 vamos a dejar esta de aquí y vamos a apostar por la fiabilidad chicos ¿vale? vamos a darle a continuar espera estaba diseñando caja de cambios caja de cambios mmm como estoy haciendo una nueva caja de cambios vamos a apostar por esto ¿vale? y aquí vale la caja de cambios la instalaré en esta que tiene una caja de cambios bastante malilla vale chicos eh si me da un poquitín de rabia el tema de la fiabilidad eh pantalla vale continuar ah ya empieza madre mía no hemos podido ni mejorar el coche ya empieza ya empieza el campeonato tío no tenemos ni la pieza es una locura diseño finalizado justo a tiempo justo a tiempo instalar pieza pero esto mira Kundo está enfadado claro a ver 150 40% de fiabilidad madre del amor hermoso no voy a forzar voy a instalarla eh perdón ir a Kundo ¿por qué? a ver satisfecho con esa vale es que es un poco raro porque le pongo me dice ir a Kundo y luego le pongo esto y satisfecho vale vamos a ir así chicos un poquito fastidado esto tendremos una primera carrera complicada esto siempre pasa así que vale tal 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 perfecto vale continuamos y vámonos para el mar negro en cuanto a patrocinadores ojeadores tengo tres vale patrocinadores como lo tenemos lo tenemos y es bastante lleno vale continuamos vamos a elegir esto fijaros eh un millón y medio que se nos va madre mía quinto superior o sea por 75.000 como que quinto superior ¿no? voy a coger quinto superior vale instalación de piezas satisfecho perfecto esto ya está pues venga chicos hago la clasificación la doctoría hago la clasificatoria fuera de cámaras y nos vemos directamente en la carrera hasta ahora vale chicos ya estamos en Rusia nos espera un día soleado iba a decir si soleado con un poquito de nubes bastante bastante tranquilo no creo que pronostiquen lluvias vamos a echar un repasillo vale no nublado y después sale el sol perfecto he entrenado con los con los blandos vamos a ver el tema de los reglajes de momento no tenemos más espacio para nada vale no tenemos nuevas habilidades así que nada nos tenemos que conformar solo con una en cuanto a configuración del coche bastante bien chicos hemos clavado tres excelentes vamos a cambiar reglajes aquí vamos venimos del normal hemos clavado el genial o sea que yo creo que un poquitito más o sea menos de carga y ya lo tendríamos vale tendríamos aquí los tres excelentes así que vamos a ir a neumáticos vale fijaros que he utilizado los blandos así que vamos a seguir con los blandos en cuanto a combustible 18 vueltas son 15 me dijisteis que podría salir al completo para después repostar pero yo creo que los neumáticos no me van a aguantar 15 vueltas los neumáticos como mucho aguantan de 8 a 10 vueltas o sea que yo creo que cargar 15 es como ir demasiado cargado vale vamos a poner 11 vueltas es que tampoco voy a poder forzar mucho el vehículo vale yo creo que 10 vueltas 10 vueltas puede estar bastante bien vamos a darle a guardar reglajes vale vamos a guardar estos vamos a poner eh un tibairos yo creo que como ya me salía lo de los parámetros ahí vamos a poner solo el nombre del piloto vale un tibairos guardar confirmar vale perfecto ese ya lo tenemos confirmar vámonos con el otro el otro también estamos bastante cerquilla vale hemos pasado el normal al genial el excelente lo tenemos ahí yo creo que un poquito menos de carga vale yo creo que ahí puede estar perfecto vale chicos vamos a guardar estos le vamos a poner rayan así perfecto confirmamos vale neumáticos lo mismo vale estos de aquí combustible me he pulido en el entrenamiento me he pulido el anterior vamos a poner 10 vueltecitas chicos vale quizás 11 vale para que no entrenan a la vez vale confirmamos y vamos para allá no puedo forzar mucho no puedo forzar mucho porque tengo las piezas destrozadísimas chicos vale vamos a intentar vamos a intentar hacer la carrera lo más pausada y tranquilo que podamos dentro de lo que cabe porque si no las piezas no me van a aguantar ya me dijisteis que me olvide sobre todo en las dos primeras carreras de forzar las piezas venga chicos empieza la quinta temporada estoy muy ilusionado ahí está nuestro super coche de color azul Ryan va tercero ojo y Antibyrus va catorceavo es una buena toma de contacto vamos a ver como se defienden como empiezan con esta quinta temporada cuáles son las sensaciones del equipo de momento Ryan ha perdido una posición vamos a ver seguramente están todo el mundo forzando piezas exacto normal que nos avancen pero nuestra estrategia chicos en el día de hoy es sobre todo esto de aquí vale panel de condición 40% de aceleración o sea esa pieza nos va a tener aquí super atentos vale chicos venga vamos a intentar hacerlo lo mejor posible de momento Ryan quinto por encima del objetivo del patrocinador ya ha bajado a sexta posición eso me pasa por hablar tenemos un grupo enorme detrás montón de colorido me gusta mucho el color del coche de esta temporada chicos hicimos una muy buena elección con estos colores azul eléctrico y amarillo la verdad que me encanta Ryan sexta posición está peleando pierde una posición más séptima no os preocupéis vamos a ver si empiezan vale ya empiezan a aflojar un poco en cuanto a forzado de neumáticos en cuanto a gasolina siguen forzando motor pero bueno luego vendrán los problemas chicos la primera carrera ya sabéis que siempre hay un montonazo de problemas con las piezas y la gente acaba en boxes reparando las piezas eso yo creo que será el punto de inflexión o vamos la estrategia por la que ha puesto vale vamos a ver de momento siguen forzando motor vale nueve vueltas vamos bastante bien neumáticos están fríos aún vale están a temperatura van subiendo poco a poco la temperatura no quiero gastarlos condición sobre todo no quiero forzar 31% el cambio de marchas fijaros eh sin forzar ya habéis visto que a 31% vamos a tener que reparar seguramente ese cambio de marchas pero bueno en un principio en una pieza buena que me iba a dar más diferencia respecto al resto sí que es verdad que el resto está corriendo con neumáticos que dan mucha más velocidad que se les van a gastar mucho antes pero no sé vamos a ver vamos a ver chicos como siempre agradeceros que dejéis vuestros comentarios vuestras opiniones vale que me digáis pues pienso que esto lo has hecho mal pienso que esto lo has hecho bien esto deberíamos mejorar de verdad muchas gracias todo lo que me vayáis dejando me ayuda un montonazo y estoy muy ilusionado con esta serie ya sabéis que se ha convertido en el estandarte del canal realmente es la serie más apoyada y más vista y como no pues dedicarle cada semana un poquito de trocito y sobre todo los directos de pretemporada a este magnífico juego estoy deseando que salga un nuevo Motorsport Manager supongo que faltará tiempo aún para que salga pero este la verdad es que está muy conseguido el juego está muy bien vale pues nada están los fijaros mis ruedas sin forzarlas y están a la mitad y estas están a la mitad ya madre mía Ryan o Intubeiros a ver como vamos 22% la condición madre mía que vamos a tener que entrar a reparar ¿ha entrado alguien? no, no ha entrado nadie vale botas recente es 14 noto algo raro al cambiar de marcha sí efectivamente vamos a aguantar un poco más cuando estés en el rojo vivo intentaré llevarte a reparar la pieza pero claro podríamos aguantar muchas más muchas más vueltas un desastre mira Ryan ya está en 16ª posición buh claro si están forzando motor todo el rato todos o sea no hay nadie que no force motor excepto yo y ¿quién más? y nadie más todo el mundo está forzando motor me sorprende lo que le aguantan las piezas al resto de la gente tío sí que es verdad que el grupo va muy unido o sea que aquí a la mínima que empiecen a entrar podemos tener algo de de ventaja a ver ¿cómo va la condición? 22% vale ahí van los dos puntitos Ryan y Ontivero Ontiveros me va a costar pronunciar este nombre durante toda la temporada ya lo veo censurado a ver 22% ¿cómo vas tú? vale tú vas aguantando Ontiveros va aguantando ¿vale? es Ryan sí pues Ryan va a tener que actuar vamos a actuar chicos vamos a poner unos neumáticos que aguanten a ver 6 vueltas 6 y 6 son no yo creo que hay otros de estos 6 a 8 antes me decía 10 vueltas ¿por qué ahora menos? oh que rabia de 6 a 8 8 y 6 son 14 ni de broma voy a tener que volver a entrar en boxes o sea que vamos a poner unas rápidas vamos a ponerle poquito combustible 7 y reparar pieza no queda otra chicos no queda otra vale vamos a intentar una rápida 23% de probabilidad es bastante bajo así que boxes y seguimos con ontiveros vamos a ver chicos vamos a ver porque aquí la gente sigue forzando ya empiezan a aflojar un poco en cuanto a neumáticos a mi ontiveros me queda aún bastante goma vale ahí entra ryan vamos a ver si tarda mucho o no está en el carril de boxes por favor que no haya ningún error 11a posición por ontiveros ha entrado un montón de gente completado completado en curso completado perfecto esto está ya rellenado se empieza a reparar la pieza no queda otra opción que reparar mire 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 todos estos entran a reparar piezas vale hemos hecho bien yo creo hemos hecho bien en reparar pieza completado perfecto vale ryan ya sale de boxes 16a posición vale con los neumáticos rapidillos condición estratégica normal y ahora nos tenemos que fijar un poquito en ontiveros vale vamos a intentar forzar un poquito los neumáticos a ver que pasa que sucede que se mueve en cuanto a neumáticos en cuanto a botas 3 con 56 oh las primeras carreras chicos son super estresantes en cuanto a gestión tenemos que estar atentos en mil cosas sobre todo en las piezas a ver 7a posición para ontiveros venga las piezas van tirando de momento van aguantando tú ya es buena opción estamos a tan solo dos posiciones de conseguir el objetivo de patrocinador poca broma poca broma chicos venga este ya se ha comido madre mía se ha comido ya vale igual debería ya empezar a entrar le doy una vuelta más no voy a poner esto en normal vale chicos no hemos conseguido nada con esto y va a entrar en boxes ya vale objetivo patrocinador perfecto vamos a poner de 8 a 10 y son 9 9 y 10 podríamos poner unos de esto intentar aguantar toda la carrera a ver opciones ah porque no me deja los otros tíos no me deja los los que aguantan más que rabia no se si poner rápido por dos vueltas durabilidad media estrella de velocidad seguramente va a tener que volver a entrar vamos a poner estos chicos vamos a ponerlos rápidos vale 5 vamos a poner ya vueltas para acabar la carrera 10 vale condición de las piezas 42% de la suspensión 45 el cambio de marchas espero que aguanten las piezas chicos espero que aguanten rápida eh venga vamos para boxes y vamos a ver vamos a ver que pasa entran unos cuantos más a reparar piezas por aquí arriba no se si un tiberos aprovechando que van a poner un montón de gasolina debería reparar alguna pieza vamos a ver cuando esté entrando en boxes a ver si tenemos alguna pieza que decimos hostia esta está muy crítica porque quizás me la juego ¿sabes? y la reparo los neumáticos están al rojo vivo eh chicos fijaros este me pasa porque efectivamente mis neumáticos ya no responden vale vamos un momentito ahí estamos eh no 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 he dicho rápidos ¿no? vale rápidos hemos dicho 10 vueltas vale a ver 45 42 vamos a reparar esta venga es que van a tener que poner gasolina y puesto que ponen gasolina pues que reparen la pieza chicos harán las dos cosas a la vez segunda posición vamos a ver que tal chicos se acercan unos cuantos por detrás no se si van a entrar o no de momento el tercero no entra el cuarto parece que tampoco el quinto tampoco el sexto tampoco vale esto se repara vale fijaros eh reparando suspensión y casi al mismo tiempo que hemos repostado hemos reparado suspensión o sea que yo creo que es una muy buena decisión ha fallado el gato trasero aún así tampoco me ha afectado mucho en cuanto a tiempos y treceava posición vale bueno vamos a ver chicos vamos a ver estrategia normal otra vez sigamos con el normal y y vamos a ver el primero va a tener que entrar en boxes seguro el primero seguro vamos ya ha entrado en boxes efectivamente además está reparando pieza y vamos a ver que tal la condición 32% ya esta pieza madre mía no me aguanta nada tío no me aguanta nada la fiabilidad de esta pieza quizás no debería haber puesto la pieza nueva hasta tenerla bastante calibrada igual ha sido un fallo mío pero bueno vamos a continuar chicos de momento yo creo que estamos tomando buenas decisiones en general en general venga posición 12 posición 14 para ryan están bastante juntitos a ver tema de neumáticos aquí los llevo un cuarto un tibiros va a tener que volver a entrar el tibiros no aguanta hasta el final un tibiros no aguanta hasta el final y es más igual hasta me arriesgo y reparo otra vez la pieza un poco locura vamos a darle una vuelta más chicos una vuelta más y entrar a boxes vale venga pasa por ahí 20% vale un tibiros vamos para boxes de 4 a 6 vueltas si yo creo que si para ir rápidos vale pues serían 5 vueltas quedan 6 así que 6 con 30 lo justo y reparamos esta pieza vale rápida y boxes venga ah he puesto a ryan perdón caja de cambios madre mía lo que tarda en reparar la caja de cambios igual podría guardarla aguantada no sé no sé chicos esto de reparar piezas no me acaba de convencer pero claro si no reparamos al final tiene que dejar pasar bandera azul me ha dado una vuelta de paso tío el primero ojito ojito que me ha dado una vuelta de más primera vez que me pasa esto que me dan una vuelta de más con ryan además tío puntuación 3 con 5 la moral forma actual fatal ontiveros novena posición vamos a ver de momento nuestras esperanzas están en ontiveros a veces digo ontiveros es como más portugués a ver condición de las piezas bastante bien novena posición neumático a la mitad 7 vueltas oye pues igual igual puede finalizar a ver estrategia bastante conservadores algunos este me pasa vale que te pasa podrías echar un vistazo al cambio 29% madre mía en serio me vas a volver a entrar a reparar la pieza tío que desastre tíos que desastre te entran unos cuantos ahí a reparar piezas vale más uno o sea esto es que no estoy acortando distancia sino que se me está yendo el séptimo entiendo que estoy teniendo más distancia del noveno y más distancia del séptimo entonces se me está alejando el de atrás y se me está alejando el de adelante pues nada no hay manera de alcanzarlo chicos a ver una posición vale le hemos vuelto a dar una vuelta de más al 3 octava posición ahí vamos a ganar dos posiciones más no sé si aguantará la caja de cambios esperemos quedan 3 vueltas posición 6 quedan 3 vueltas tengo combustible para 6 y neumáticos vamos ahora a conservar porque no sé si aguantarán chicos no sé si aguantarán vamos a ver qué pasa estos de aquí adelante tienen que entrar chicos si estos entran significa que Antibairos va a ganar unas cuantas posiciones más todo depende de dos factores uno las ruedas que me quedan un 27% para dos vueltas más y otra la condición del cambio de marchas por encima del objetivo del patrocinador es que entrar en boxes ahora es una pérdida de tiempo entrar en boxes ahora es una pérdida de tiempo Ryan va 17 te hago quiero entrar a cambiar ruedas es que te quedan dos vueltas o sea queda la vuelta 17 y la vuelta 18 va a tener que entrar a cambiar va a tener que entrar vas a tener que entrar solo a cambiar ruedas es que ya me ha pasado varias veces esto chicos sé que es un drama es que no sé qué hacer no aguanta es que los neumáticos no van a aguantar chicos no van a aguantar o sea prefiero acabar en una posición medianamente razonable que no de los últimos ya os digo la primera carrera es bastante complicada vamos a ver neumáticos claca venga ha habido un error ahí sale otra vez octava posición novena posición ahora sí que vamos a forzar a saco los neumáticos vamos a meter un poquito de chicha al coche vale quizás alto y alto decida posición vale hemos perdido 5 posiciones al hacer el cambio de neumáticos pero nos permite forzar un poco el tema de los neumáticos el cambio de la caja de cambios me está fallando voy a poner normal 12% ya no va a entrar nadie más a boxes chicos esto se va a acabar así yo creo Ryan pff mirad mirad lo que le queda a Ryan es la última vuelta ah no vuelta 17 aún le queda una vuelta más madre mía Ryan no acaba con los neumáticos Ryan así que lo meto a cambio es que da igual ya ah lo que haga da igual no va a acabar con los neumáticos va a acabar con las llantas Montiveros es la vuelta final décima posición vamos a ver que tal de momento está aguantando la pieza a ver si aguanta esta última vuelta Ryan se ha comido totalmente los neumáticos así que Ryan ya lo vamos a llevar a la posición 20 seguramente y Ontiveros posición décima bueno para ser la primera carrera no está nada mal normalmente acabamos por aquí o por aquí o sea décima posición y afirmo y porque los neumáticos no los he comido y he tenido que ir a repostar pero ha estado bastante bien no creo que lo hayamos hecho tan mal chicos ha sido un carrerón me lo he pasado en grande bien hecho gracias vale o sea parece que está contento además vuelta rápida para Boden Roden que estaba antiguamente en nuestro equipo no sé si os acordáis y Ryan pues nada va a acabar ya sin gasolina sin neumáticos con un pinchazo y con la cara de vergüenza Ryan le queda una temporada chicos Ryan lo siento pero ya se me han acabado las paciencias se me han acabado ya las ganas con Ryan la próxima temporada la echamos y tratamos a alguien que cobre mucho menos y que lo haga mejor chicos vaya porquería sí efectivamente Ryan te puedes ir preparando porque te vas a ir a la calle con 35 años que tienes ya no estás para correr vale pues está guardando partida y vamos a ver voy a tener que mejorar la fiabilidad a saco de esa pieza el 40% para no tener que entrar tantas veces en verdad no sé si ha sido también ese el problema de Ryan de querer la pieza más buena para no estar iracundo y el tema de la reparación vamos a ver paradas 1-2 paradas 1-2 bueno lo hemos hecho bastante bien con ontiveros es vietnamita esta bandera creo que no es la americana es la vietnamita puede ser creo que es la vietnamita o es la americana no es la americana debe ser la americana sí pasa que tantas estrellas bueno chicos pues dos paradas todo el mundo dos paradas dos 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 todo el mundo dos paradas y Ryan dos paradas también pero con problemas en las piezas así que bueno continuamos valición del coche de momento no creo que haya ninguna penalización no se ha roto ninguna regla exacto vale pues ahí está chicos no hemos puntuado nada porque solo puntúan los cinco primeros va a ser muy dura esta temporada va a ser muy 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 dura continuamos continuamos vale el ridículo madre mía joder la gente no perdona aquí tío es la primera carrera estamos poniendo apuesta a punto el coche y todo el mundo quejándose y tirando los papeles y rompiéndolo todo venga al poner el resumen fijaros el resultado final octavo resultado previsto noveno así que de momento estamos cumpliendo las expectativas todo esto mejora fijaros como mejora es que 30 años Oli Ryan yo creo que ya tiene edad para pasar a ser ingeniero un millón y medio que se nos van adiós madre mía hemos de vigilar con eso acabamos esto chicos quien quiera parar ya lo sabe que lo puede parar en cualquier momento guardando otra vez madre mía cuantas guardadas y rápidamente vamos a la siguiente carrera GP de Múnich en un principio carrera lloviendo a ver que tal se nos da correo vale vamos a ver la entrevista necesita respuesta aceptar la entrevista a ver uno de uno Oli Ryan afirma que vuestros frenos podían estar frenando el rendimiento del coche los expertos parecen estar de acuerdo con esto que opinas creo que tiene razón en un apartado lo que tenemos que mucho mejor te gustaría cerrar la boca un poquito tenemos que invertir más en nuestra sede es ahí donde está el problema no está mal la respuesta C eh chicos estoy pidiendo dinero eh vamos a ver gracias top vale satisfacción 100% estoy pidiendo dinero a gritos para mejorar la sede también dejadme en los comentarios si creéis que se ha de mejorar alguna cosilla la sede escuchando ofertas Baotang no quería decir esto pero no puedo más odio conducir para este equipo hola no digo que quiera marchar pero si llega una oferta en algún otro equipo tendré que oírla espero que lo comprendas vale Baotang nos amenaza de que se va a ir victoria trabajada vale continuamos espera coche ah se tenía que reparar el coche perfecto se ha reparado el coche vale vamos a ver eh piezas diseñar nuevas piezas a ver tenemos buena 500.000 frenos decía que los frenos podían estar frenando de esto eh de aceleración más 10 si habría más 10 voy a ponerle este de aceleración más 20 confirmar y vamos a equipo de boxes creo que había uno que era cuatro carreras vale estaba bastante descansados a ver a ver a ver a ver 7.000 5.000 este fuera 3.000 3.000 2.000 fuera y estos le echaré un vistazo a ver equipo de boxes 7.000 cuánto me cuestan estos 99 4.000 por carrera 4.000 y este 4.000 y este 4.000 vale 4.000 estos 6.000 6.000 10 9 7 9 10 8 2 11 10 11 bueno esto me lo miraré con calma vale para el próximo episodio no os preocupéis vamos a ir al tema del coche a mejorar las piezas fiabilidad 6 días antes de la carrera para mejorar la fiabilidad de estos a ver frenos los frenos vamos a cambiar unos creo que va a ser Olly Ryan vale vamos a mejorar esto a ver GP de Munich la suspensión ahí está y quizás vamos a empezar a mejorar también un poco el rendimiento ¿no chicos? va siendo hora 156 169 ah mira aquí mejoramos bastante un día antes de la carrera con esto perfecto y aquí a ver si añado ah amigos añado más piezas esto perjudica 98 102 7 días antes de la carrera 3 horas antes de la carrera vamos a mejorar esto también ¿vale? el rendimiento me interesa que rindan mejor los vehículos en cuanto a frenos como vamos a cambiar esta pieza vamos a cambiar de Olly Ryan en vez de poner esta vamos a poner la fiabilidad aquí está claro está claro vale patrocinado del estrés vamos a esperar vamos a continuar que sí hombre que sí venga diseño finalizado que rápido han finalizado los frenos madre mía a ver si me sale una buena fiabilidad a ver coche fiabilidad del 40% ojo instalar piezas a ver 40% es que aquí madre mía vamos a ponerla aquí 207 pero por qué se pone iracundo tío es que veis es una cosa vale a Ryan es un tío y Ontiveros es una tía madre mía siempre un lío con los nombres vale vamos a ponerlo así y en cuanto a mejorar piezas básicamente vamos a cambiar esto aquí la fiabilidad el rendimiento de momento vamos a dejarlo así que es bastante potente 217 vale 28 días después de la carrera hostia quizás uff vale vamos a ponerlo así chicos vale pam 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 continuamos venga que sí hombre que sí vamos adelante chicos cma pam pam son dos semanas antes de la carrera así que seguimos adelante no vamos a hacer ningún cambio tengo muchas ganas de ver nuevas pistas chicos tengo ganas de cambiar de de temporada o sea de temporada de de categoría para ver nuevas pistas y nuevas cosas vale continuamos eficiencia del combustible decía ahí vale frenamos ahí quieto ahí a ver que decía eficiencia se ha completado el trabajo de rendimiento vale eficiencia del combustible podéis tener en cuenta el gasto del combustible cuando os pongáis a diseñar chasis de la temporada que viene no es que seamos peor que el equipo de la parrilla en este aspecto pero nos ayudaría a usar un motor más agresivo durante la carrera vale interesante esto para la pretemporada chicos un gasto de combustible menor vale perfecto vamos a ver vamos a ver el coche como está 190 vale fijaros ha acabado de mejorar todas las piezas en cuanto a potencia nos queda la febrea 64% no está mal no está nada mal para la segunda carrera lo tenemos bastante bien vale pues oye patrocinador 6 ojo a ver que tenemos por aquí hombre ya son de 3 estrellas interesante posición objetivo primera posición no me interesa segunda posición o segunda posición Estados Unidos prima por por carrera en casa vale Estados Unidos no está la la carrera aquí primas por carrera prima por carrera en casa vale esto no hay nada chicos entiendo que me dan las primas por por ganar vale como no voy a poder quedar en segunda posición 6 carreras relación del acuerdo 6 carreras 5 carreras primera posición vamos a coger es que siempre me decís el adelanto ves quitándotelo vamos a coger este yo creo que es la buena opción primera posición puestos a pedir ¿no? 1.200.000 y oferta caduca en 2 carreras podría esperar ¿no? a decidir podría esperar a decidir vamos a aceptar esta adelanto 1.000.000 vamos a coger esta chicos luego me decís en los comentarios si he hecho bien o no vale y esta de aquí vamos a ver que tenemos deberíamos coger una posición no tan elevada ¿vale? alguna que nos nos cuadre un poquito más primas por carrera 800.000 en una cuarta posición o superior pero ojo tenemos aquí una novena o superior y nos dan 450.000 vale es la mitad y tiene una estrella me interesa esta ¿eh? me interesa esta por el simple hecho de que tenemos que rascar puntos en algún momento o sea quedar por encima no me va a servir de mucho primo por ganar en casa voy a coger esta acepta la oferta confirmar vale un millón más y esta de aquí que me dice 16 sábado o superior esta deberé cambiarla en algún momento ¿vale? y estas de aquí cogeré primas por carrera bastante fuertes así que ya lo tenemos todo listo vamos a continuar vale perfecto confirmamos nos vamos para munich alemania en este caso vamos a elegir cuarto superior me la voy a jugar ¿vale? acabaremos con menos 757.000 instalación de pizzas están satisfechos así que venga vamos para allá hago la clasificatoria fuera de cámaras como digo siempre y nos vemos en la carrera hasta ahora chicos vale chicos pues ya hemos aterrizado en Alemania tenemos que cambiar un montón de reglajes porque creo que no me han funcionado he cargado los que tenía anteriormente guardados pero el tema es que el coche como es diferente pues yo creo que cambian los reglajes ¿vale? vamos a ir a la parte de fijaros que he conseguido el nivel 2 ya ¿vale? neumáticos blandos ya tenemos esto así que nos va a responder mucho mejor los neumáticos vamos a ponerse ahí vamos a repasar el tema del clima de momento nublado y soleado o sea que guay fijaros eh tenemos excelente excelente tenemos aquí un genial un genial pero el de abajo se nos ha ido fuera del marcador ¿vale? así que ahí teníamos un bueno debemos hacer que eso vaya ahí ¿vale? yo creo que si ahí estaba un bueno ahí ahí estará bastante bien ¿eh? vale el de arriba lo dejamos en excelente así que este listo está preparado combustible 14 vueltas son 17 las neumáticos nos van a durar aproximadamente unas 8 a 10 vueltas por lo que vamos a hacer la estrategia anterior en vez de llevar 14 que es más peso en el coche vamos a llevar 11 ¿vale? vamos a forzar un poquitín esta carrera por lo menos las primeras dos vueltas o primera vuelta confirmamos vamos entonces a cambiar los reglajes de Ryan en este caso veníamos de un bueno hemos ido a un genial estoy mirando aquí arriba ahora el excelente pues excelente tal cual y de pobre estamos en bueno así que tenemos que ir al otro lado uy me he pasado me he pasado vale y aquí sí que ojo aquí sí que a ver yo creo que no ¿eh? así no no debemos llevarlo ahí ahora sí ahora sí ahora sí que te escucho vale chicos y el de arriba algo así ¿vale? a ver qué tal vale en cuanto carga carga es aquí hay bastantes curvas tomar curvas carga alta vale pues ya lo hemos hecho bien neumáticos estos combustible pues vamos a ponerle 10 vueltas una menos ¿vale? y ya estaría confirmar vamos allá lo sé no he guardado los reglajes porque como los tengo que cambiar ¿vale? no os preocupéis estrategia de piloto a tope a tope de los topes chicos venga empezar carrera vamos para allá ahí está la parrilla se encienden las luces rojas Ryan en segunda posición ojo vámonos con él o con él sí con él y a ver si se gana el pan en esta carrera o no vamos a ver qué tal vamos allá chicos se ha empezado la segunda carrera hay mucha gente que está conservando neumáticos nosotros vamos forzando Ryan en segunda posición Ontiveros va subiendo no vean a posición poco a poco por encima del objetivo patrocinador de momento con Ryan bastante bien pero es Ryan no podemos fiarnos en cuanto a condición de las piezas bastante bien chicos tenemos mucha fiabilidad por lo que en esta carrera ya deberían aguantar al menos un poquito más que la anterior Ontiveros ha ido a la treceava posición no sé qué ha pasado pero se le debe se le debe haber ido el coche un montonazo para haber perdido tantas posiciones vamos a ver ahí qué tal vale empiezan a aflojar un poco en cuanto pasemos la primera vamos a ir aflojando vale vamos a ir aflojando un poquito ahí estamos vale qué neumáticos están utilizando los mismos que yo lo que pasa es que lo están desgastando menos no consigo adelantar a Liao ya lo veo ya vamos a cambiar un poquito esto vale no quiero no quiero hacer sufrir un montón a las piezas de momento fijaros en la estrategia un poquitín parecida al resto así que vamos a poner esto a adelantar porque oye todo el mundo lo lleva y por qué no vamos a intentar hacerlo Ryan tercera posición Ontiveros ha ganado una doceava posición vamos a ver si esto de adelantar por lo menos uff está fustigando un poco más sobre todo el cambio de marchas está fustigando Ryan ya viene de posiciones os dije que no podemos fiarnos de él ya está perdiendo posiciones y vamos viendo chicos nos quedan tres cuartos de neumático en ambos en cuanto a vueltas bastante bien vamos a ver meteorología nublado por delante parece que no va a caer ni una gota de lluvia y vamos a ver Ryan cuarta posición tiene a dos enganchados ahí vamos a poner la cámara así es un circuito que me da un poco de rabia porque al haber tantos árboles no podemos enseñar bien bien cómo va la carrera y fijaros ahí me me adelantaste hasta por el arcen tío fíjate fíjate por el interior ese verde ahí me ha adelantado pero vuelvo a recuperar vale madre mía esta curva ahí perfecto y seguimos adelante chicos seis vueltas a ver condición de las piezas vale no te están aguantando ahí me están adelantando por el interior seguramente ah he cerrado bien venga Ryan venga 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 aguanta defiende 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 bien defendido defiende ahí bien defendido vamos vamos muy bien cierra ahí cierro te pasan te pasan te pasan te pasan intenta ponerse ahí en el interior pero Ryan está perdiendo posiciones oh ahí entran todos mira 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 cómo han pasado todos cómo han pasado todos Ryan se va a saludar a Untibeiros eh casi Untibeiros pues nada en verdad esto ya lo podemos bajar porque no va a servir de nada estar forzando las piezas para no conseguir adelantar décima posición van bajando van bajando van bajando poco a poco poco a poco y nada aún no tenemos un coche aún no tenemos un coche bueno chicos ¿cuándo será el momento que despegaremos con Motorsport Manager? ¿quién lo sabe? nadie lo sabe chicos es una cosa es un juego tan exigente y tan difícil yo creo que haber empezado de cero es lo que ha hecho que sea realmente una prueba de fuego porque claro la sede la tenemos casi en construcción como creo que dice y todos los demás tienen sedes donde pueden poner a prueba a sus pilotos hacer test del coche pueden cambiar un montonazo de cosas hacer piezas mucho mejores y yo bueno tengo un par de chabolas como sede pero bueno chicos la esperanza es lo último que se pierde dicen así que hay que continuar al menos hay que luchar para defender esos colores tan bonitos del coche que tenemos venga tres vueltas con 96 4 con 94 le quedan a Ontiveros en cuanto a piezas bastante bien vale esa estrategia me gusta creo que la voy a mantener bastante rato en la carrera 12a posición en verdad podríamos adelantar un poco más de neumáticos y Ryan también podríamos forzar un poco más de neumáticos bueno Ryan no Ryan quédate en neutral porque tu neumáticos está en cuarto mira Ontiveros va aquí detrás va detrás de Ryan fijaros esto Ryan está un 6 con 7 de forma física y Ontiveros 8 con 2 está mucho mejor Ontiveros además la está alcanzando a marchas forzadas Ontiveros lo va a adelantar pero vamos irá todo bien con estos niveles de combustible si espérate tranquila vale una vuelta más y hago entrar a Ryan chicos vale vamos a ir pactando ya la entrada de Ryan adentro quedan 10 vueltas vale vamos a poner estos vale chicos porque estos dijimos que al final tenía que entrar como 2 veces o sea 2 veces en boxes y vamos a poner para 10 vueltas vale condición de las piezas perfecto y rápida vamos para boxes y nos vamos con Ontiveros que va a entrar no en esta vuelta sino en la siguiente a ver que tal fuego hostias fuego hola colega esto es la primera vez que pasa nunca había visto esto fuego madre mía ya lo pueden apagar eh hola no había visto esto en mi vida chicos fuego en boxes vale vale pues entiendo que ese coche abandono vale vale digo como entre ahora ese coche va a entrar pero vamos chamuscao vale las ruedas de Ryan están al rojo vivo vamos con esto normal y Ontiveros va a entrar ahora cuando pase Ontiveros venga vamos con el cuando haya pasado boxes ahí ya podemos cuadrar la entrada de Ontiveros combustible pues lo mismo 10 vueltecitas condición de las piezas bastante bien y estrategia venga vamos para allá habéis visto los reglajes se ponía 97% de calibrado en reglajes es decir que hostia lo hemos hecho bastante bien en cuanto a reglajes pero no se el coche no acaba de tirar chicos no acaba de si que es verdad que en cuanto a posiciones vamos consiguiendo cada vez mejores posiciones pero le falta algo le falta algo al coche vamos a alejar un poco la cámara que me está mareando aquí ahí está perfecto ahí se ve todo Múnich venga Ontiveros ahora va a entrar en boxes va a entrar también el que tengo delante el décimo y el onceavo que tengo detrás también van a entrar todos ahora en boxes puede ser un buen momento para que Ryan rasque unas cuantas posiciones si va bastante rápida Ontiveros 15% los neumáticos madre mía madre mía venga entra en boxes que no nos hayamos equivocado ahí está perfecto perfecto venga vamos para allá chicos unos cuantos más en boxes viene por ahí detrás Ryan se supone que a toda velocidad y vamos a ver si realmente en verdad esto lo podría forzar un poco más esto lo podría forzar un poco más viene Ryan ganar unas cuantas posiciones y ¡pum! ¡pum! madre mía madre mía vale pues ha vuelto un poco la posición que estábamos anteriormente que estaba Ontiveros detrás de Ryan así que yo creo que esto es un ejemplo de que los boxes han ido bastante bien hemos ¿cómo que intermedios? la madre que los trajo la madre que los trajo la madre que los trajo tíos claro todo el mundo con intermedios y yo con medios perfecto perfecto para la lluvia chicos perfecto para la lluvia pues oye vamos a forzar al máximo en serio tío o sea toda la pista y justo llueve al final si si se va a inundar guapa la pista bueno vamos a intentar hacerla lo mejor posible y a ver que pasa podría entrar ahora a cambiar los intermedios podría tomar una decisión rápida vale en cualquier momento puedo entrar a cambiar los intermedios la gente se lo está gastando a saco los intermedios chicos yo creo que va a entrar mucha gente a poner neumáticos ¿vale? puedo tomar ese cambio de decisión y entrar solo a cambiar a los intermedios pero tiene que ser cuando realmente esté mojada la pista vale es decir yo creo que en esta vuelta no en la siguiente vale ahora ya se va a empezar a nublar madre mía que follón de coches hay ahí ¿no? vamos a ver vale ahora si que va a empezar a llover vamos a alejarse un poco ahí está se empieza a mojar la pantalla vale y vamos a hacer que entre Ryan no va a entrar los antibihiros antibihiros vamos a poner los intermedios podría ponerlos más tarde y ponerlos wet no vamos a poner los intermedios yo creo si 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 esto igual o sea solo entrar a cambiar los neumáticos vamos para allá que desastre esto sigue un fallo mío esto si que ha sido un fallo mío pero yo creo que es bueno rectificar a tiempo dieciséisava posición si todo sale bien chicos habremos perdido solo dos posiciones si cierra al diecisiete ahí oh perfecto dos posiciones vale vámonos con Ryan Ryan a boxes Ryan a intermedios también todo lo demás igual seis vueltas mira hasta ponemos una más y esta pieza ojito ojito con esta pieza vamos a cambiarla ya puestos ya que entramos ya que entramos vamos a reparar la pieza todo el mundo con intermedios los primeros van a tener que entrar ahora mismo en boxes y ya está después de esta intervención chicos poca cosa más quedará por hacer si que ha sido un fallo porque es que hubiese puesto también hubiese habido un fallo aquí bastante garrafal fijaros si no tirara atrás el vídeo me estaba quedando muy pocos neumáticos entonces si hubiese corrido esas tres vueltas que me quedaban antes de llover y hubiese puesto los intermedios mis neumáticos ahora mismo estarían como estos por lo que no podría acabar la carrera con los intermedios en cambio haber hecho lo que he hecho que ha sido oye poner los medios correr un poco más y luego cambiar los intermedios rápidamente puede hacer que que sea diferente vale Ryan se va a ir al final de todo porque estoy viendo que la reparación de la pieza está tardando muchísimo no mucho muchísimo buah 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 con la reparación loco buah con la reparación que me da una vuelta de más madre mía bueno pues Ryan la dejamos otra vez atrás con sus piezas del diablo tío pero por qué es porque maltrata el coche o qué es la forma física quizás la forma mide lo bien que el piloto conduce un piloto con una forma 10 conducirá al máximo de su capacidad entiendo que maltrata el coche y al maltratar el coche hace que la condición de las piezas sea bastante mala vamos a poner esto en normal chicos y nos vamos con los tiberos vamos a ver qué tal bueno ahí hay unos cuantos el noveno el octavo el séptimo el quinto tienen los neumáticos bastante fastidiados yo no sé si entrarán otra vez o no quedan aproximadamente cuatro vueltas yo podría acabar tranquilamente con lo que tenemos tenemos combustible 6 y 7 neumáticos bastante bien yo creo que podría acabar la carrera sin volver a entrar ocurre algo en la suspensión si Ryan que te lo cargas todo tío te lo cargas todo te estás cargando esto te estás cargando esto te estás cargando esto te lo cargas todo tío cuando antiveros está tratando el coche de una magnífica forma lo trata bien no como tú tío o sea madre mía tío de verdad eh qué desastre Ryan te lo juro eh al final de la pretemporada cuando estemos en el directo por favor o sea hashtag Ryan fuera hashtag Ryan fuera no quiero más Ryan en la en la escudería no lo quiero tío y qué estos de aquí adelante van a acabar con los neumáticos así a un cuarto no me lo creo tres vueltas van a acabar con un cuarto vamos a ver eh tenemos a 5 con 5 el treceavo 5 con 6 5 con 7 nos está recortando posición 5 con 8 qué pasa que llevan estrategia sí esto podría subirlo tranquilamente un poquito vamos a ver 6 con 4 madre mía se me alejan vueltas restantes 3 vamos a ver rascar puntos como que imposible tampoco no van a entrar en boxes no van a entrar en boxes van a acabar yo flipo de verdad por ejemplo liao liao tío o sea forma física 2 con 2 alucina colega 1 con 9 neumáticos al 25% eh y corriendo eh aguantando aquí con esto en verde y aguantando y seguro que acaba sin entrar en boxes es que no me lo creo tío voy a tener que seguir aliado como con los otros está bastante controlado chicos vamos a seguir aliado vamos a hacer un poco de de espiamiento de que hace la escudría enemiga porque es que no me creo que vaya a acabar con ¿qué le quedan? vuelta 15 ahora va a entrar en la vuelta 16 se quedan 2 vueltas va a acabar con esos neumáticos en serio vuelta 16 21% claro que sí y no la adelantan eh y no la adelantan vale 2 hay que entrar en boxes eso son 2 posiciones más para mí vale ahí sube una 13a posición para Antibiros perfecto y liado oye 19% de neumáticos el tío aguantando como una bestia parda hay cosas de este motorsport manager que me parecen bastante injustas eh que hay mucha diferencia tío de equipos este con una pieza rota quinta posición como que sí y yo aquí intentando reparar tenerlo todo bien perdonad que ragué un poco eh chicos pero es que tengo unas ganas de raguear en el episodio de hoy no sé que puede estar pasando a ver y este grupo no va a entrar no no entra no entra no entra y no entra claro que sí si van a acabar la carrera va a acabar la carrera liado con la vuelta final con un 14% de neumáticos no le adelantan el tío sexta posición con las piezas hechas una mierda mira como tengo yo esto eh y ojo eh bueno ahora menos mal que le adelanta uno con la pieza rota menos mal pero tranquilo que liado está peleando ahí con un 13% de neumáticos madre mía menos mal que te están adelantando tío es que no me lo creo que puedas acabar mira como acaba esta gente los neumáticos al 11% tío no no muy bien pues esto va a acabar así eh treceada posición y 18% para para rellen un mal inicio de quinta temporada yo creo eh mal inicio de quinta temporada mal inicio de temporada podría ser el el título yo creo vamos a poner mal inicio de temporada eh porque no no sé qué está pasando no sé qué está pasando pues ya está liado novena posición pim pam eh con neumáticos a 8% y como liado oye este al 12% este que ha quedado por detrás mío al 11% el el barrucci este brown brown leech 13% eh qué pasa que voy que voy agarrándome las curvas con las manos da igual si esto eh yo gano igual mejor olvidamos esta carrera si si ignorar pues nada chicos aquí acaba las dos primeras carreras de la quinta temporada un mal inicio de temporada yo creo así que nada más dejamos aquí el episodio chicos espero que os haya gustado dejar un fuertísimo like compartir el vídeo con todos vuestros amigos yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo